Música Hola, bienvenidas a mi mundo. Soy Larisa. Os voy a enseñar una serie de vídeos donde os voy a enseñar una serie de ejercicios específicos para cada zona del cuerpo. Hoy os voy a explicar cómo reducir las famosas cartucheras y los glúteos. Los dos ejercicios que voy a hacer valen para lo mismo. Bueno, las famosas cartucheras, os voy a explicar más o menos dónde están porque hay gente que las confunde con las cadenas. En el suelo para que veáis bien dónde se sitúan las cartucheras. De todas maneras, los dos ejercicios que voy a enseñar para reducir los glúteos y esta zona que os he dicho, hay que hacerlos en el suelo. Os voy a decir más o menos dónde se sitúan las cartucheras. Las cartucheras están justo debajo de las caderas. Es el redondero este que tenemos aquí con más carne, este que hay aquí, exacto, que se une a los glúteos pero va separado, ¿no? Entonces es esta parte de aquí, esta que tiene más carne. ¿La veis? Bueno, pues lo que se trata es de reducirlo. Bueno, yo he probado la verdad muchísimos ejercicios y cuesta. Es una parte del cuerpo que aparte de hacer ejercicio hay también que activarla con masajes, que ya os enseñaré un día cómo hacer esos masajes. Bueno, el primer ejercicio. Nos quedamos en el suelo, nos sentamos, las piernas rectas. Y ahora vamos a girar de derecha a izquierda. Lo voy a hacer despacio. Nos vamos a un lado y nos vamos a otro. Así. Nos vamos ayudando de las manos. Cuando torzamos nos apoyamos en una mano y luego en el otro lado con la otra. Bueno, pues esto lo vamos a ir haciendo primero despacio y luego vamos a hacerlo un poquito más rápido. Podéis empezar un día haciendo 20, por ejemplo, pero 20, no contando los dos lados. Serían en total 40. 1, 2, 3, 4, 5, contándolos así. Otro día pues podemos ir elevando la cantidad. Y así pues hasta llegar, podemos llegar a 100. Contra más hagamos, pues naturalmente reduciremos más. Esto vamos a hacerlo todos los días. Si queréis obtener resultados pronto, todos los días. Y el otro ejercicio es que os voy a enseñar, que es más conocido. Me voy a ir más hacia atrás porque necesitamos un espacio largo. Bien puede ser una habitación, aunque esta es pequeña. O puede ser el pasillo de nuestro piso o de nuestra casa. Entonces nos vamos aquí, seguimos con las piernas rectas y sin apoyar las manos en el suelo, vamos a ir pulsándonos con las piernas hacia adelante, como si andáramos y como si estuviéramos limpiando el suelo, porque esto es un 2x1. A la misma vez que estamos reduciendo, estamos limpiando el suelo. Cuando nos levantemos seguro que, por mucho que hayas limpiado el suelo, seguro que te dejas espantar un poco sucio. Bueno, pues esto, cuando llegas al final, vuelves, como estoy haciendo. Para adelante y para atrás, para atrás, para adelante, así. Y bueno, si tenéis un pasillo largo, pues podéis empezar un día haciendo solo una vuelta. Llegas hasta el final y luego llevas hacia atrás. Que tenéis una habitación pequeña como esta y no tenéis un pasillo grande, pues entonces tendremos que dar más vueltas. Por ejemplo, el primer día, pues podemos dar 5, o sea, 1, te vas para atrás, también podemos hacerlo más rápido, igual que el otro ejercicio. 2, nos vamos para adelante. 3, ya voy corriendo más. 3, avanzamos, 4, y esta es la 5. Por ejemplo, si queréis hacer más, pues podéis hacer más. Y ya está. Estos son los dos ejercicios más específicos y que más resultados dan para reducir, ya os he dicho, la zona de aquí. Y a la misma vez, los glúteos los ponen bien en su sitio. Pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio. Practicadlo todos los días los dos porque no se requiere mucho tiempo. Y vais a ver los resultados pronto. Bueno, un besito y que os vaya bien.